Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía y soy consultora natura y el día de hoy vengo a traerles un unboxing muy 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 especial y diferente que es en el que voy a estar mostrando los productos que tengo en mi pieza, habitación, cuarto, como quieran decirle que suelo usar diariamente, así que bueno, voy a mostrarles. Primero principal, acá voy a mostrarles lo primero que tengo que son todos perfumes que no me entran en otro estante que yo tengo, que por ejemplo acá tengo mi perfume favorito que es el Biografía Asinatura, lo amo, la verdad que es una fragancia muy dulce, pero este voy a hacer un pase, un paneo rápido porque si quieren que les haga un vídeo de mis perfumes, déjenmelo en los comentarios. Por aquí tengo el Luna Floral que no enfoca bastante bien. Después por aquí tengo el Luna Rubik, que esta es una fragancia ideal para el invierno, me encanta para usarla en invierno. Por aquí tengo también el Luna Blush y el Luna Clásico. Estos son todos de parfum, casi los que tengo acá. Por aquí arriba tengo Ilia Secreto, que la verdad que es una fragancia muy exquisita, al igual que la sigue el nuevo Ilia Lazos que me encanta. Por aquí tengo el Esencial Supreme, que también es uno de los esenciales que más me gustó con el Esencial Oud, que es el próximo que me quiero comprar. Por aquí tengo el Luna Radiante, un perfume también muy muy favorito, como verán, son más que nada dulces, lo que me gusta a mí. Y por aquí tengo el Humor Proprio, que este lo uso como colonia cuando me termino de bañar y me voy a acostar, la verdad que me encanta. Y por aquí tengo el Home Impotence, que es masculino, pero la verdad que es uno de mis perfumes, la verdad que me gusta muchísimo. Así que se los recomiendo y capaz que me quede con un perfume de esos, porque me encantó. Bueno, por aquí tengo un moldecito en el que acá tengo más cosas. Por aquí tengo un desodorante Herba 12 en crema invisible, esta la verdad que me encantó su nueva fórmula, ay no enfoca, que no mancha la ropa y tiene una fragancia súper fuerte, la verdad que este me dura, este mal que más que nada. Lo uso por las noches cuando me voy a dormir y me queda impregnado en la ropa, que es impresionante. Por aquí tengo desodorante Rolón de Mura Roja y Jabuticaba, que me encanta. La verdad que este lo uso en el día, lo usé todo el verano y no me abandonó. Es riquísimo, exquisito, es el segundo que uso. Por aquí tengo crema corporal de 400 mililitros, esta en realidad no es de frutas rojas, el envase sí, pero el contenido de adentro es de avellana y casis, muy rica crema. Acompañada con eso tengo una de mis fragancias favoritas, que es Ciruel y Flor de Cerezo, me queda muy muy poquito y no la quiero terminar de gastar. Por acá atrás tengo un repuesto de la crema corporal de Flor de Lis, a ver ahí, sí se ve, se ve genial, que está ya para recargar las otras. Por acá atrás tengo mi manteca de Okuba, que la uso para las estrías y la verdad que es mi crema favorita, me encanta. Por acá atrás tengo hace muchísimo tiempo y que todavía no usé, estoy esperando a que se me termine el otro. Es un jabón líquido exfoliante de Ecos Azaí, como verán por ahí todas las partículas de semillitas que tiene. Este todavía no lo usé. Por aquí tengo, este es un envase de Ecos Buriti Crema Corporal, pero el contenido de adentro, acá abajo queda un poquito, pero el contenido que tiene es de castaña, la verdad que se volvió una fragancia favorita, Ecos Castaña, la verdad que me encanta. Y por aquí también tengo una crema corporal de Ecos Azaí, esta la verdad que me gusta, pero no me gusta la función que cumple, o sea, no hidrata tan bien. Al igual que Ecos Castaña hidrata, pero no me gusta su fórmula, es muy ligera. Bueno, por aquí tengo lo que es cuidado facial, tenemos el sérum nocturno anti oleosidad y poros, que es este, que la verdad al principio dije no tiene resultados, pero me encanta, me fascina, está dando muchos resultados ahora. Por aquí atrás tengo protector anti oleosidad, reductor de poros con FPS50, este me queda bastante poquito, este lo usé todo el verano, me gusta bastante, no es algo que me fascine. Por aquí tengo una máscara, mascarilla facial exfoliante, reductora de poros, esta es la de fases, esta es la de color verde, que sucio que está eso. Esta la verdad que me gusta bastante. Bueno, por aquí tengo mi crema favorita, inigualable, es la Aqua V hidratante renovador, también de Cronos, la verdad que me encanta. Viene con su espatulita, hasta la uso todos los días. Después por aquí tenemos, esta fue mi primer hidratante facial que me compré, esta es de fases, para piel grasa con FPS15, la tengo hace un montón y la tengo acá todavía. Bueno, acá tengo otra marca, Avon, que uso. Por aquí tengo un repuesto del Aqua V hidratante, aunque está llena esa. Por aquí tengo esto que fue algo que me compré hace casi dos años, que es un fluido solar, protección 3 en 1. Esto no hay con qué darle, lo tengo por la mitad y no quiero usarlo, me da pena. Es spray, a ver si lo puedo sacar y pueden ver. Es la mejor creación de plant, me encanta, lo amo, me deja el pelo hermoso en el verano. Cuando me desenrié, lo llevaba a la playa, a la pileta y me encantaba el resultado que tenía, que sigue teniendo. Por aquí tengo una máscara iluminadora que todavía no la usé, estas de fases, son estas que vienen como en sus disquitos. A ver si se las puedo sacar y mostrar. Mil perdones, ahí está. Viene así. Todavía no la usé, así que no le puedo decir qué resultados tiene. Pero bueno, ahí quedó, estoy bastante pachurrienta con lo que es la cara. Por aquí tenemos también, que suelo usar bastante, es el Serum Regenerador Progresivo. Ah, este es de Químicamente Dañado. La verdad que es un serum que me había comprado en Nukid cuando salió Lumina un poquito más adelante. Pensé que me iba a dar más resultados, pero la verdad que mucho no me gusta. Bueno, por aquí tengo otros productos que es de abón, que también me gusta. Si quieren que les haga un unboxing, no unboxing, sino que un, no recuerdo cómo es que le dicen, un haul, algo así, de los productos que tengo de abón. Déjenmelo en los comentarios. Y por aquí tengo que empecé a usar recién ahora. Como verán está llenito. Este es el envase del agua micelar, pero lo que contiene adentro es el aceite, el desmaquillante bifásico. Esto se mezcla y se forma una capa. La verdad que me gusta muchísimo. Me saca todo el maquillaje que uso. Me está gustando bastante el desmaquillante bifásico. Ahora voy a mostrarles una parte de abajo porque por ahí ya terminamos. Lo que tengo por aquí son mis maquillajes. Que de Natura tengo esta sombra, este cuarteto de sombras que la verdad que es súper viejo. Este me lo compré cuando creo que empecé a vender Natura a otra chica. Se lo había comprado y la verdad que me encanta. Pigmenta espectacular. Es hermoso. Después por aquí tengo una sombra de Natura que esta la tengo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es súper vieja. No sé si es de una, de acuarela, de fases. No tengo idea, pero la usaba como sombra y también como rubor. Por aquí tengo el SOS neutralizador de espinillas de 10 gramos. Este me lo quedé porque había sido una franja de premios. Y lo usé creo que una o dos veces. Y está bueno la verdad que me tapa bastante si es que me pongo base. Está buena y dura muchísimo. Por aquí, ¿qué más tengo de Natura? Tengo esta paleta de sombras que vienen seis tonos. Esta voy así, una franja de premios. Obvio que me la súper recontra quedé. Es así. Y por dentro, esperen. Ahí está. Por dentro se ve así. Y miren lo que son esos tonos súper, súper hermosos. La verdad que me encantan. Pigmentan súper hermoso. No los usé tantas veces, pero me encanta. Y bueno, por aquí lo que es maquillajes. No tenemos nada más. Vamos a pasar por la parte de abajo. Ahora sí, vamos a pasar por la parte de abajo. Que también por acá, como ven, tengo maquillajes. La verdad que amo, amo los maquillajes. Bueno, por aquí tengo que todavía no lo usé. Es el Primer Blur. Primer Blur, no sé cómo se dirá. De la línea 1. Esto es una clienta que me lo habían cargado. Y no me lo retiró, como verán. Y me decidí por dejármelo yo. Hace muchísimo tiempo que lo tengo. Así que estoy esperando a tener un buen maquillaje para poder usarlo. Por aquí también tengo de natura una. El sacapuntas para los lápices que tienen. Este cuando había salido en promo no me lo compré. Y bueno, decidí comprármelo. Uy, se me cayó al piso. Es así, como verán, ya lo usé. Este viene para pincel finito y pincel grueso. Si escuchan gritos o golpes, son mis hermanitos que están jugando en su habitación. La verdad que saca la punta muy, muy, muy buena. Por aquí también tengo muchos maquillajes que no son de natura. ¿Qué más tengo de natura? Ah, por aquí tengo esta máscara de pestañas sublime a prueba de agua negra. Esta es mi mejor y preferida máscara de pestañas de natura. Supera, la verdad que supera Secret una y mil veces. La amo. Es súper, súper finita. Pero no tiene pelitos. Pero la verdad que pinta, que a mí me las deja hermosas las pestañas. Bueno, acá estoy mirando. Ah, por aquí también tengo, no una, sino dos. Son las máscaras de acuarela. Que estas ya no van a salir más en catálogo. Volumen y boom. Máscaras para pestañas a pruebas de agua. Esta tengo dos porque me había comprado una. Ya una casi está seca. Y dije, no me puedo quedar sin otra. Y me la compré y a veces uso casi las dos al mismo tiempo. Bueno, por aquí también tengo, como verán, corrector de ojeras de la línea 1. Esta es el corrector alta cobertura en el tono claro. Lo tengo hace muchísimo, muchísimo tiempo y todavía tiene un montón. Me encanta. Por aquí también tengo el iluminador de acuarela. Es un iluminador holográfico. Perdón, quería abrirlo para mostrarles. Miren lo que es esto. Tiene una pigmentación espectacular. Ya lo he usado. Un tono súper natural en la piel. Yo que soy demasiado blanca. Me da un efecto bronceado hermoso. Y con un poquitito ya pigmenta un montón. Me encanta. La verdad que nunca había tenido un iluminador de ese estilo. Por aquí tenemos un rubor. Espere que lo voy a abrir. Aquí está. Miren lo que es este rubor. Es lo más hermoso que hay. Es una belleza. La verdad que este lo usé una o dos veces. Pero tenía unas re ganas de comprármelo. Y esto dura un montón porque rubor yo no uso tanto. Así que me lo compré. Cuando salió en oferta. Y por aquí tenemos todos labiales. Que ahora los voy a sacar de las cajitas. Y se los voy a mostrar. Ahora sí. Miren todo lo que es esto. No es mucho. Pero bueno. Algo es algo. Por aquí tenemos el labial satinado en aceite. En el tono rosé. Este la verdad que me lo compré hace poquito. Y es un labial hermoso. Me encanta como me dejan los labios. Me los deja súper hidratados. Hermosos. Por aquí tenemos esto. Es un gloss labial. En el tono. Por si quieren saber. Bueno. No se ve bien. Creo que es rosé. Es hermoso también. Por aquí tenemos esto que brilla tanto. Son los labiales cristal. Lo más hermoso del mundo. En el tono rouge. Y en el tono rosé. Este lo uso también como sombra. Y lo adoro. Miren lo que es esto. Y por aquí tenemos labiales intransferibles. Este es en el tono cereza. En el tono nude. Que este todavía no lo probé. Me lo compré hace poquito. Y en el tono rouge. 6M. Y este es el labial en el tono naranje spirit. Que me encanta. Si quieren que les haga un videito. Mostrándole todos estos labiales. Y todo el maquillaje que tengo de natura. Déjenmelo. Vamos a pasar por otra parte. Y bueno. Por aquí como verán. También quería mostrarle. Este es muy poquito. Porque yo tengo las uñas hechas. Pero no quería dejar de mostrarles. Y recién ahora recuerdo que me compré. Este esmalte. Esto fue la línea luz. Que salió en el tono infinito. Es un esmalte todo satinado. Como algo así. Este es en el tono pitanga. Que este lo amo. Lo amo. Es hermoso. Como verán ya me queda súper poquitito. Por aquí tenemos la base fortalecedora. Fortalecedora también. Que me encanta. Es muy linda. Y también lo uso como top coat. Y me encanta. Y por acá con la línea de cristal. También tenemos el esmalte. En el tono cristal rouge. Que quedan hermosos. Lo uso para las uñas de los pies. Y es espectacular. Vamos a pasar por la última parte. De mis productos. Y bueno. Por aquí estamos en la última parte. Y no menos importante. Estos son los productos que más uso también. Los tengo al lado de mi cama. Por aquí tenemos una pulpa hidratante para manos. De cosas ahí. Esta ya tengo muy poquito. Como verán. Ya va para productos terminados. La verdad que me gustó. Pero no. Wow. Por aquí tenemos un hidratante para labios. Si hay días resecas. De la línea fases. La amo. 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 Este hidratante. La verdad que es hermoso. Me encanta. La verdad cuando tengo los labios muy secos. Me pongo esto. Y me lo súper súper hidrata. Si tienen la oportunidad de probarlo. Háganlo. Por aquí tenemos que lo compré. Ahora hace un ciclo. Es la pulpa para pies. De pies de castaña. La verdad que es mi pulpa para pies preferidas. Además de encantarme la fragancia. Es lo mejor que pueda ver. Me deja los pies súper hidratados. Me encanta. Y por aquí tenemos. La exfoliante sin enjuague. La pulpa. Esta es de 100 gramos. Es mucho más grande. Es así. Esta la verdad que no la uso tanto para el cuerpo. Sino que la uso para los pies. Estos porque cuando no había de la línea castaña. En ninguna línea. Yo usaba esta. Ahora hace bastante que no la uso. Y a veces la suelo usar para lo que son las piernas. Pero bueno. Hace bastante ahora que ya no la uso. Se me está complicando poner. Ahí está. Bueno. Por aquí también lo que tenemos. Que voy a mostrarles. A ver. Es esto que amo con toda mi vida. Esta es la brocha para rubor. Para polvo compacto. Es lo mejor que hay. Me encanta esta brocha. Y también por aquí tengo la para rubor. Esta también no la suelo usar mucho. Pero son dos brochas que amo con mi vida. Con locura. Esta brocha la uso todos los días. Y es hermosa. Y por último. Aquí tenemos. Una de las máscaras que tanto quieren. Es la máscara de pestañas Secret. Es así. A mí la verdad que me gusta. Pero. A ver si puedo enfocarle bien. Para mostrarles. Ahí está. Pero no me gusta. Porque se corre. No es a prueba de agua. La verdad que eso a mí no me gusta. A mí me suelen llorar demasiado los ojos. Por nada. Por viento. Por sol. Lo que sea. Y esta máscara no me ayuda. Después por aquí tenemos. Lápiz HD para ojos. Ultra pigmentación. Sin fallas por hasta 8 horas. Este me gusta muchísimo. Pigmenta muchísimo. Pero la verdad que a mí no me dura. Sinceramente se me sale. Es así. Este se puede sacar punta. Ya lo estuve sacando. Es hermoso. Lo que pigmenta este lápiz. A ver si les puedo mostrar. No. Está queriendo enfocar. Bueno. Es hermoso. Este lápiz me encanta. Y por último. Tengo para mostrarles. Algo que me encanta muchísimo. Y uso todos los días. Es el polvo compacto. De una. Este lo estoy usando. En el tono. Claro. Y es oscuro. Este polvo. Es así. Ya la verdad que se me está acabando. No me está quedando mucha cantidad. Ya no se le ve ni. El nombre una. Pero la verdad que me encanta. Una vez que no tengo más. Esto se saca. Así como está. Miren. Está lleno de polvo. Se saca. Y lo reutilizo. Obviamente. Y vuelvo a comprar otro. Así que bueno. Por lo que estoy viendo. Ya no tengo más nada. Ojalá que les haya gustado mucho el video. Les haya servido. Cualquier duda que tengan. No olviden dejármela. En los comentarios. Y si quieren que les haga. Un videito. De mi stock de perfumes. Ya lo tengo que hacer. Los perfumes que yo uso. Y si quieren que les haga. Un haul. De los productos. Que utilizo. De la línea. Abón. También déjenmelo. En los comentarios. Que prontito. Lo estoy haciendo. Así que bueno. Ojalá que les haya gustado este video. Y nos estamos viendo. En la próxima. Chau chau.